Si tú puedes con Santo Cruz hablar Tú pídele que te regale petróleo pa' Navidad Claro, Miss Mercy, original, fabulosito, man Si tú ves al cocor, bajar la chimenea Pídele petróleo, pídele booking plena No queremos Nintendo, ni queremos muñequitos Queremos petróleo pa' nuestros amiguitos Respecto a la chimenea, sing Every time One, two, three A la 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 long, a la 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 long, 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 long We wish you a plenty Christmas We wish you a plenty Christmas We wish you a plenty Christmas And a petróleo new year ¿Cómo hay que deselecta? Si tú puedes con Santo Cruz hablar Tú pídele que te regale petróleo pa' Navidad Tú pídele, 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 tú